Ya no me pidas por Dios que te perdone Ya estoy cansado de oír explicaciones Si estás conmigo es porque te conviene Con mi dinero tú escalas posiciones Puedes decir por ahí que eres muy joven Y que además eres mujer bonita Te darás cuenta que de nada te sirven Tus atributos si no eres mujer rica Ahora ya puedes andar con el que quieras Te darás cuenta que no es igual que antes Tenías de todo lo que te daba en gana Mucho dinero ya eras una bacana Te equivocaste, debes reconocerlo Me traicionaste cuando yo andaba ausente Pero mi orgullo de hombre me lo dice Que ya perdiste, te vas, no quiero verte Te conocí siendo mujer humilde Por eso a ti de lleno me entregué Te di de todo lo que nunca tuviste Pero no agradeciste, eres mala mujer No seas ilusa, ahora no estés pensando Que como yo, otros te andan rogando Si ya mostraste el cobre bien lo sabes Será mejor que ya no andes soñando Ahora ya puedes andar con el que quieras Te darás cuenta que no es igual que antes Tenías de todo lo que te daba en gana Mucho dinero ya eras una bacana Música 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 Gracias por ver el video.